Apegados a los placeres de la vida, desprovistos de las horas rutinarias. El disfrute, el momento extraordinario que nos permite saber que disfrutar está en nosotros. Eso es importante. Es una beta muy interesante. Sí, sí, me parece por el recurso. Bueno, y estás contento con ese reconocimiento. Sí, sí, sí. Tener la oportunidad de tener un espacio donde hay todos los talleres que hacen ICA, centro argentino de té, bueno, es asociado justamente porque el té tiene mucho que ver con el agua. El agua se usa para hacer las infusiones del té, entonces me parece importante y muy asociado. A este encuentro que hicimos con Jauja y Espacio Gasset vino una oyente nuestra que es Liliana Moar que se recibió en ICAAT, de especialista en té. Julia, vos adelantaste algo, pero ¿se puede comer efectivamente con sida? Es decir, más allá del brindis, ¿con qué lo combinarías vos una sidra, una comida, una cena? Mirá, te cuento. Yo empecé con esto de la sidra y fui a mi grupo de amigas y les decía, bueno, vamos a tomar una sidra. Mis amigas me miraban raro, me decían, pero si no estamos en Navidad. Y empezamos a incorporarla a poco con picadas, con empanadas, con pizza, la previa un asadito. Va con lo que quieras, es cuestión de gusto, es empezar a probar y ver con qué queda mejor. Pero la verdad que es tan fresca y te saca tanto de la sed que está buenísimo con cualquier comida. Puede funcionar bien, como dijiste vos, en una previa, en un aperitivo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Lo mismo acá que tenemos amuchitos y chocolates, es como que se puede combinar con todo. El Disfrute. Una afre enfrenta a las ocupaciones cotidianas. Un bastión del buen vivir. Disfrutar. 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 Disfrutar.